Sí, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Clara Nichols, yo soy ingeniera agrónoma de Colombia y entomóloga, máster en México y doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Soy la presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que alberga 1.200 investigadores, profesores y técnicos que trabajan en agroecología y soy también la coordinadora de una red iberoamericana de agroecología y resiliencia al cambio climático, donde también participan colegas de aquí de España. Fue financiada inicialmente con CITED, proyecto de cuatro años, pero ya vamos por el décimo año, porque continuó como un proyecto de SOCLA. Bueno, para mí es muy grato estar en una facultad de agronomía o escuela de agronomía, porque también vengo de una escuela similar y me da mucho gusto poder compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo desde el cambio climático. Escogimos esta temática porque consideramos que hoy en día, en los últimos años, estamos experimentando toda la problemática. Hay muchas, digamos, evidencias científicas, no sé los que estén al tanto de los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde básicamente demuestra que el cambio climático es debido a un modelo y a la agricultura, la ganadería específicamente, a las actividades humanas, causando, bueno, en algunos lugares sequía muy severa, huracanes con mayor fuerza en el Caribe o en otras zonas, inundaciones, olas de calor, etcétera. Yo solamente quiero llamar la atención a ustedes, en los últimos años, cuál ha sido el pico más alto de calentamiento que se ha dado en los últimos 35 años y creo que desde el año 2001 la humanidad está enfrentando a unos eventos mucho más dramáticos de lo que se había planteado. Nuestro grupo, a pesar de que el cambio climático afecta muchísimas esferas, para nosotros lo más importante es saber si las mudanzas climáticas pueden afectar la producción agrícola. Nosotros somos 20 investigadores de 8 países que hacemos parte de Redagres y nos interesa saber qué está pasando no solamente en la agricultura campesina, sino también en la agricultura industrial. Ustedes ven esta fotografía, que es básicamente del IPCC, que muestra claramente que con 4 grados de temperatura que se incremente, vamos a tener cambios en los rendimientos de muchos cultivos para el año 2050. Sin embargo, hoy en día estamos experimentando cambios en muchos cultivos, rendimientos que están bajando hasta un 30%. Yo traje estas fotografías porque son fotografías del año 2014 de California, el valle central más productivo de los Estados Unidos, donde 400 mil acres, 200 mil hectáreas quedaron sin sembrar, porque así eran los reservorios de agua. Una pérdida de millones de dólares en la agricultura convencional y eso también es en la agricultura convencional en Colombia, en producción de banano para exportación. O sea, lo que quiero llevar aquí es que las mudanzas climáticas afectan tanto a los pequeños agricultores como a los grandes agricultores y el cambio climático puede ser una forma transformadora y de análisis para que los sistemas productivos decidan hacer una transformación de sus sistemas. ¿Por qué? Porque estos sistemas de gran escala han demostrado ser mucho más vulnerables al cambio climático y también a las epidemias tanto de plagas como enfermedades, porque carecen de biodiversidad y son muy homogéneos genéticamente. Miguel mencionaba lo que había pasado en el año 2014, esto fue en el 2012, en el cordón más productivo de los Estados Unidos, en el cordón de maíz, donde maíz transgénico, maíz convencional, donde sufrieron los vientos secos del Midwest, afectaron toda la región, hubo pérdidas del 15 al 10 por ciento en la producción de soya, pero también en la producción de maíz transgénico y hubo, digamos, muchísimo trabajo para poder, desde el punto de vista económico, cómo recuperar esos sistemas. El año pasado todos, me imagino, supieron qué fue lo que pasó con los huracanes, especialmente en Puerto Rico, donde el 80 por ciento, casi el 90 por ciento de la agricultura de la isla quedó totalmente acabada y sin embargo en Cuba el efecto de María no fue tan fuerte. Inclusive nosotros ahorita tenemos un proyecto que empieza en junio, donde vamos a traer campesinos de Haití y de Puerto Rico a Cuba para hacer un trabajo, porque Redagres ha trabajado muchísimo en la resiliencia al cambio climático en Cuba, para poder aprender de los campesinos cubanos para diseñar sistemas que sean resilientes a estos efectos climáticos extremos. Bueno, el caso de Colombia no es muy lejano también de la ganadería convencional y en el año 2012 nosotros tuvimos un efecto dramático de sequías, especialmente el fenómeno del niño, donde los pastos mejorados fueron los que fueron mucho más vulnerables a las sequías extremas, esto es en los llanos orientales, hubo una muerte de aproximadamente 300 mil reces porque no había alimento, el poco maíz que se podía comprar iba para biocombustibles, o sea, hubo una crisis en el sector de la ganadería convencional, así como lo hubo en otros sectores de la agricultura industrial. También quiero llamar la atención de que en estos informes del IPCC, aunque se dice que la agricultura es uno de los que más ha contribuido a los gases de efecto invernadero, así como la ganadería, no se hace una división de cuál es la agricultura que está causando las emisiones y cuál es la que son los receptores del cambio climático. Solamente para llamar la atención, ese sistema de agricultura industrial o ganadería de gran escala, digamos, en feedlots, son las que están contribuyendo a la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Bueno, lo que tiene que ver con toda la tala de bosques o la deforestación, entre un 15 a un 20%, todas las actividades agrícolas con insumos, herbicidas, etcétera, de un 11 a un 15%, la descomposición un 3 a un 4%, el transporte 15 a un 20%, porque todo esto tiene que venir a Europa o el caso de los biocombustibles, pues no es para Argentina o para Brasil, todo va a Europa o a China. Y bueno, la contribución está siendo de un 44 un 57% de emisiones de la agricultura industrial. Y ahí se está hablando muchísimo de falsas soluciones y creo que, aunque no tenemos el tiempo para debatir un poquito más sobre esto, se plantea como soluciones los agrocombustibles, las semillas transgénicas, en este caso las semillas o los genes inteligentes, por eso es que se habla de la agricultura inteligente para el clima, pero sigue siendo con la misma mentalidad con que se ha abordado la revolución verde, sin entrar a entender cuál ha sido la raíz del problema del cambio climático y como se los digo, básicamente ha sido el modelo industrial de agricultura y ganadería que se ha enfrentado. Nosotros empezamos en el 2009 este proyecto, donde básicamente lo que quisimos ver qué pasaba después de un evento climático extremo. En varios países nosotros hicimos un estudio donde veíamos que muchas comunidades inclusive se preparan para esta situación, porque ellos definitivamente, como han hecho agricultura por cientos de años, pues han experimentado esas fluctuaciones y muchos de ellos, algunos han perdido productividad, pero sin embargo se recuperan. Entonces nosotros creemos que lo más importante que tenemos que hacer, porque los pequeños agricultores del sur global son los que están siendo afectados por el cambio climático sin haber tenido nada que ver con las emisiones, es enfrentar esa… porque de todas formas vamos a sufrir, es trabajar en el concepto de la resiliencia con los agricultores y las comunidades rurales y hablamos de que un ecosistema resiliente, si es capaz de seguir produciendo alimentos a pesar de un evento climático como una sequía severa, huracanes o inclusive una tormenta. El punto de partida para nosotros han sido los sistemas tradicionales campesinos, porque ofrecen una amplia gama de opciones y diseños que incrementan por un lado la biodiversidad funcional y por otro diferentes prácticas que hacen a los agricultores adaptarse a los sistemas, empezando por lo de las compañeras en Perú, los sistemas guaruvaros, los sistemas indígenas que están a 3.400 metros sobre el nivel del mar, que siempre van a ver los agricultores han estado enfrentados a un evento climático que son las heladas y que hacen los agricultores básicamente con este sistema, son camellones gigantes rodeados por agua, por canales, esta agua la traen del lago Titicaca, pero lo interesante desde el punto de vista del diseño que han mantenido los agricultores, digamos en estas zonas altas, es que el agua absorbe el calor durante el día, lo libera en la noche, cambia el microclima en 2 o 3 grados y es posible sembrar cultivos en medio de heladas. Este es un conocimiento tradicional, milenario, que se había perdido y ahora está en proceso de recuperación porque puede ayudar a otros agricultores que se encuentran en esas zonas a poder sobrepasar los efectos de la helada. Aunque estos sistemas no es América Latina, pero quiero traerlo porque para nosotros también es muy importante ver cómo la innovación no solamente sale de las universidades, sino también los campesinos se innovan, innovan cada vez más por la necesidad o porque se ven enfrentados a un evento climático extremo, como es el caso de las inundaciones. Esto es en Bangladesh, se llaman los jardines flotantes porque básicamente ellos están todo el tiempo, tienen estos eventos y se ven abocados a reinventarse la forma de poder producir. Ustedes ven aquí que hacen como un entramado o una cama con bambú, luego lo llenan de compost y es ahí donde pueden sembrar en medio de las inundaciones. Esto es en mi país, en Colombia, en una zona del Pacífico colombiano, que llueve 8 mil milímetros al año. O sea, llueve 8 metros constantemente inundado. Bueno, las campesinas afrocolombianas se las han ingeniado para sembrar un sistema que se llama azoteas, que es a este nivel, o inclusive de árbol a árbol, se colocan canoas, se llenan de compost y ahí es donde pueden tener los cultivos porque se ven enfrentados todos los días a constantes inundaciones. Y cuando, este es el caso de Ecuador, donde los agricultores en una zona de Loja, en el sur de Ecuador, llueve 300 milímetros al año, es decir, es casi semiárido. Bueno, los agricultores se las van ingeniando cómo se pueden caer en el territorio, de lo contrario, tendrían que emigrar a la ciudad o al norte, inclusive aquí a España seguramente hay mucha gente, campesinos, que tuvieron que emigrar por una u otra razón. Entonces, lo que hacen ellos básicamente es, este se llama el sistema orillado, porque bajan a las orillas de los ríos y antes de que el río se seque, siembran sus cultivos. Ustedes ven aquí que lo que hacen ellos son montículos para evitar, porque si siembran directamente en el agua sabemos que puede pasar, pero por capilaridad pueden obtener la humedad necesaria para sembrar sus cultivos y saben que esto de todas formas se va a secar, este río se va a secar, lo que hacen es un sistema de un hoyo, aplican compost, mantienen la humedad y pueden sembrar los cultivos en época supremamente dramática de seca. Esto es muy similar a lo que sucede en el Sahel, no sé si algunos de ustedes han estado ahí, pero en Mali, por ejemplo, tiene un sistema muy similar a lo que hacen los agricultores en Ecuador, una media luna, donde aplican compost por el efecto que tiene el compost en mantener la humedad, colocan 4 o 5 semillas de maíz, un maíz más tolerante a la seca en la zona semiárea y es el único maíz que está en pie. ¿Por qué? Porque la materia orgánica mejora la estructura y obviamente mejora la infiltración y la capacidad de retención de humedad. Ustedes ven, a medida que yo incremento el contenido de materia orgánica, el porcentaje de volumen de agua se incrementa, que poco. En todos los ejemplos que tenemos en estos ocho países que hemos encontrado, una característica fundamental, especialmente en las zonas semiáreas, de muchos de los ejemplos que tenemos, es la cosecha de agua. La cosecha de agua, porque especialmente en estas zonas, en el Paraíba, en el nordeste brasilero, en Ecuador o en México, en las zonas semiáreas donde hemos trabajado, el agua cae esos 300 milímetros, pero cae en un periodo determinado, en dos meses y no vuelve a llover. Entonces, es fundamental la cosecha de agua y trabajar en el concepto de la resiliencia. Es por eso que nosotros, el primer libro fue básicamente desde el punto de vista teórico y explicando estos ejemplos que habíamos encontrado en el primer año y creemos que un agroecosistema resiliente si es capaz de resistir, pero también de recuperar, porque depende del tipo de amenaza que tenemos, recuperar su funcionamiento después de esta perturbación y a nivel de todos los ejemplos que tenemos, la biodiversidad, como principio fundamental que hablaba Miguel, constituye un elemento de resiliencia muy importante y es lo que voy a exponer en los ejemplos que voy a mostrar. Sin embargo, yo creo que, quiero mostrarles un ejemplo desde mi país y es una pregunta que siempre nos hicimos cuando estábamos trabajando en este proyecto, iniciando el proyecto de Redagres, la tecnificación mejora la adaptación a la agricultura al cambio climático, pues no necesariamente, porque muchas veces, muchas técnicas han forzado a agricultores a hacer cosas que hoy en día los hacen más vulnerables al cambio climático, y es el caso del café en Colombia, donde básicamente la Federación Nacional de Cafeteros, o CENICAFE, que es el centro de investigación, desarrolló una variedad muy productiva, altamente productiva, que se llama Variedad Colombia, a sol expuesto totalmente, donde básicamente no era necesario la sombra y por eso se disminuyó la biodiversidad, pero al mismo tiempo se disminuyó los servicios ecosistémicos que pueden tener esa diversidad. Inclusive aquí, esta planta es una planta colectora de agua, que puede tener un efecto muy importante y fue totalmente eliminada. Es el café tecnificado de Variedad Colombia, muy productivo, esas son las zonas donde se produce café, en zonas de heladeras pronunciadas. Este es un café tecnificado, es un café tradicional con sombra. Este café, aunque es muy productivo cuando vienen los efectos de cambio climático, especialmente si viene una seca, aquí el café, básicamente es café de subsuelo, porque ya no hay suelo, y nosotros decimos en Colombia que es un café que va a ser incapaz de fallar con grasa. O sea, sabemos lo que va a pasar, inclusive lo tenemos documentado, pérdidas hasta de un 30% en la producción, comparado con este sistema, con sistemas agroforestales, donde es un sistema que posiblemente puede tener una baja en el rendimiento, pero es capaz de recuperarse. Y ustedes ven aquí claramente con un trabajo que se hizo en café, donde vemos que cuando la sombra es mucho más diversa y estatificada, el porcentaje de evapotranspiración es menor que cuando tenemos poca sombra o el monocultivo, pues obviamente todos sabemos qué es lo que puede pasar. En estos sistemas, cuando vienen las lluvias, el fenómeno de la niña, los agricultores están en zonas de heladera totalmente desprotegidos, porque es un suelo, están haciendo café a subsuelo. Esto es lo que pasa, los derrumbes. Y esta es una zona de la región donde yo vivo, donde con un convenio con la gobernación de Antioquia y con el CIPAP, que es una ONG que trabaja en nuestro proyecto, se convenció al gobernador de trabajar de forma agroecológica con alternativas que los mismos agricultores podían tener en vez de hacer obras civiles para poder recuperar estos taludes. Ustedes ven aquí que se está recuperando con el arboloco. Esto fue el 17 de octubre del 2014 y esto el 20 de febrero del 2015, donde se puede recuperar prácticamente el talud con prácticas agroecológicas, 26 de mayo del 2015 y básicamente esta producción, no solamente la recuperación del territorio y del talud, sino también la producción agroecológica que hace dentro del sistema. Otra comunalidad dentro de los ejemplos que hemos mostrado es la diversidad genética. Todos los pequeños agricultores usan variedades criollas o nativas como una estrategia de seguro y en este caso voy a explicar por qué es un seguro frente a los eventos de cambio climático. Bueno, este es el caso de México, México es centro de origen de maíz. Ustedes ven aquí, tiene miles de variedades tradicionales, variedades que se adaptan muy bien a diferentes alturas, a diferentes regímenes de pluviosidad. Este es el caso de la Mixteca Alta, donde llueven aproximadamente 400 milímetros de agua al año. Sin embargo, los pequeños agricultores han mantenido esta variedad que se llama variedad de cajete. Quiero traer a colación esta tabla, que aunque no es mía, es del libro de Bandana Chiva, explica muy bien por qué las variedades criollas constituyen un elemento fundamental en el seguro de los agricultores. Miren las variedades nativas de trigo, el rendimiento obviamente es de 4 toneladas versus 3 toneladas, pero miren la demanda de agua de las variedades de la Revolución Verde o de Burlock, tres veces más, la demanda de fertilizantes es el doble, pero el indicador que la señorita preguntaba por los indicadores que nosotros tenemos que utilizar es qué tenemos que medir para realmente captar cuál es el rol. Aquí es la productividad con respecto al uso del agua, en kilogramos por hectárea por centímetro de agua. Ustedes ven aquí que la variedad nativa rinde más que la variedad mejorada. La variedad mejorada funciona supremamente bien cuando las condiciones de agua o de recursos o de insumos se tienen, da unos altos rendimientos, pero cuando no hay agua y no hay fertilizante, pues las condiciones son distintas. Ustedes ven que el rendimiento cae dramáticamente. Bueno, el maíz de cajete, estos agricultores han tenido esta variedad, pero no es solamente la variedad que es resistente a la seca, tolerante a la seca, es la forma como, el conocimiento acumulado que tienen los campesinos que no se puede patentar, porque hay mucha gente pirata robándose el material de los pequeños agricultores y después patentándolo, sin embargo, este conocimiento creemos nosotros que no se puede patentar, es la forma como lo siembran con esta herramienta, con un hoyo, donde aplican otra vez compost. Quiero hacer alusión a esto, a los diferentes ejemplos que he mostrado, donde todos los agricultores, por intuición, porque no es una cosa que se están comunicando para poder informarse qué es lo que hace el uno o el otro, sino por intuición, saben que la materia orgánica conserva la humedad, y lo hacen en todos los ejemplos. Aquí también aplican compost, cuatro o cinco variedades, granos de este maíz de cajete, y es el maíz que está en pie durante la seca. Entonces, nosotros hemos llegado aquí a pensar que hay muchos eventos climáticos extremos, hay que trabajar en el concepto de la resiliencia del agroecosistema, y hay como tres pilares fundamentales que nos están diciendo a nosotros qué es lo que hay que tener en cuenta para diseñar los sistemas resilientes. Uno es la diversidad vegetal, hay muchas prácticas donde se pueden utilizar para como ejemplos o introducir la diversidad en el sistema, los agroforestales, por ejemplo, en el caso de café, la diversidad genética que está en todos los ejemplos que visitamos, y la integración animal o policultivos, la complejidad del paisaje circundante, no es lo mismo cuando están rodeados de una matriz paisajística de monocultivos sin bosquetes que afectan los ciclos del agua y el manejo del suelo y el agua, con materia orgánica, cobertura de suelo y colecta de agua. Hay dos tipos de diversidad con los que nosotros trabajamos y creemos que ese fue el segundo paso donde empezamos a diseñar los sistemas, uno es la compensación y otro la redundancia. La compensación, donde diferentes especies juegan roles diferentes y ocupan nichos diversos, este es el caso de maíz con haba en México, donde básicamente, si viene una helada, pues el maíz quizás muera, pero el haba queda, o sea, no pone todo lo huevo en una canasta. Y el de redundancia, cuando tenemos un agroecosistema de este tipo que es muy diverso, hay especies que, aunque no tengan una función puntual, si viene un huracán, por ejemplo, las cortinas rompevientes juegan un papel fundamental porque reducen la velocidad del viento. Entonces, constituyen una diversidad redundante que se vuelve a funcionar. Ahora, tenemos varias evidencias que demuestran científicamente por qué los sistemas con un diseño agroecológico son mucho más resilientes. Es el caso después del huracán Mich en Centroamérica. Muchos agricultores sembraban de esta forma, igual que en Colombia. El efecto fue más en derrumbes comparado con estas fincas agroecológicas con un diseño, digamos, que tiene todos los elementos que mostré anteriormente. Este es el trabajo del profesor Erich Holgiménez, que hace parte de nuestra red. Ustedes ven que él evaluó mil fincas agroecológicas y mil fincas convencionales después del huracán Mich en Nicaragua, Honduras y Guatemala. Aunque las fincas agroecológicas también sufrieron daño, se recuperaron más rápidamente que las fincas convencionales. Esta es la segunda evidencia que tenemos para mostrar, es el huracán Ike en Cuba. Ustedes ven que esta es una finca agroecológica diversificada, con muchas barreras, cortinas rompevientos. Después del huracán Ike se hizo este estudio donde el porcentaje de daño en las fincas fue aproximadamente 70%, o sea, un daño terrible. Pero, sin embargo, las fincas con mayor diversidad que tenían estas cortinas rompevientos se recuperaron mucho más rápido que las fincas con poca diversidad. La finca Perla, esta es la otra evidencia del huracán Michel, donde ustedes ven claramente que es la misma finca, pero se pudo levantar la finca después del paso de este huracán. O sea, que cuando hablamos de resiliencia no es solamente la resiliencia ecológica, sino social. Si tienen los grupos de apoyo que pueden ayudar a que estos agricultores puedan levantar su finca. La evidencia de los pastos mejorados que les hablaba, de este evento climático que pasó en Colombia, pues estos son los beneficios que tienen diseñar sistemas silvopastoriles. Esta es la misma finca, en la misma región, donde en el 2005 estaba de esta forma, este en el 2011, cómo se pueden rehabilitar. Y este es el estado en que se inició en el año 2006. Esta era la producción de biomasa, la condición animal. Lo más importante creo yo que es este punto de la capacidad de carga de los animales. En esta finca de ganadería extensiva cargaba un animal y se producía 1.7 litros por vaca a día, comparado con el diseño silvopastoril, que carga 5.1 animales y tiene una producción de 4 litros por vaca a día. O sea, es como no solamente ser mucho más resiliente en estos sistemas, cuando vienen eventos de cambio climático, porque en los sistemas silvopastoriles puede haber una menos evapotranspiración, se incrementa la humedad relativa comparado con dos o tres grados más que se hace cuando no se tiene sombra. Cualquiera que vaya al Caribe y siempre estamos buscando las sombras. Ustedes pueden saber que también tiene un efecto en los animales porque hay un efecto en la producción de leche. Sin embargo, en esta finca de la Tico, ustedes ven que la misma que mostró Miguel, donde se tiene la caña de azúcar, a pesar de que hay fenómeno de niña o niño, o sea, la precipitación sea poca o mucha, la producción de leche permanece constante. Comparado con fincas en la misma zona, donde la producción de leche durante el fenómeno de la seca, principalmente, cayó hasta un 30 o un 40%. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si los sistemas son resilientes o no? Pues tenemos metodologías que hemos venido desarrollando con nuestros estudiantes, y hay muchas tesis de doctorado donde hemos trabajado la metodología del semáforo, determinando cuál es la situación con colores, baja vulnerabilidad o alta resiliencia y vulnerabilidad media o alta vulnerabilidad. Y esto precisamente para poder saber en qué estado estamos y cómo rediseñar los sistemas. Hay indicadores dependiendo del evento, dependiendo de la zona, pero la metodología sigue siendo la misma. En el caso de huracanes, es muy importante tener indicadores como esto, la diversidad en el paisaje, o sea, la matriz paisajística, la pendiente, la orientación de la pendiente, la cobertura del suelo, la diversidad de plantas, la profundidad de raíces, porque hay árboles que vuelan con el viento, por ejemplo, las plátanos son de raíces muy superficiales y por eso es tan importante pararlos al día siguiente o a los dos días de haber pasado el evento. Y de acuerdo a lo que se tenga, pues se tomará una acción. Voy a explicar rápidamente esta metodología en café, que fue una de las tesis de mi estudiante Mónica Machado, donde evaluamos la resiliencia a través de un índice de riesgo. O sea, queríamos saber qué riesgo tenían los agricultores en esta zona. Los niveles de riesgo pueden ser que no requieren esfuerzo, podemos tener niveles aceptables, es decir, puede ser verde, que no requieren una acción inmediata. Hay riesgos tolerables que regieren ciertas tendencias adaptativas para mantener los riesgos dentro de niveles razonables y hay riesgos intolerables que son los que realmente amenazan la seguridad pública o la seguridad alimentaria. El nivel de riesgo está dado, obviamente, por una amenaza, que para todos en una zona es la misma y la amenaza depende de la frecuencia, la intensidad o la duración y el riesgo también está dado por la vulnerabilidad y la capacidad reactiva. Ahora, depende de la amenaza que se tengan, se van a determinar qué indicadores son más relevantes. Pensamos que la matriz paisajística, la materia orgánica del suelo, la cobertura del suelo y la pendiente en zonas, porque la zona lo amerita, porque es una zona de ladera, etc. Y la capacidad reactiva tendría que ver con el conocimiento que tienen los campesinos para enfrentar esos eventos, las habilidades de manejo, el acceso a los recursos, etc. El riesgo es esta formulita que es muy simple, la amenaza por la vulnerabilidad sobre capacidad reactiva. Como la amenaza es la misma para todos y la frecuencia es la misma, la colocamos como constante, entonces la fórmula sería el promedio de todos los indicadores de vulnerabilidad sobre el promedio de todos los indicadores de capacidad de respuesta y obtenemos un índice de riesgo. En este caso de café, ahí teníamos dos amenazas que los agricultores resaltaron en las entrevistas previas a la investigación, donde pensábamos que era el cambio climático, pero resulta que el precio del café es la amenaza principal que tienen los agricultores y la disponibilidad híptica. Y como vulnerabilidad, pues ahí habían varios indicadores que para los agricultores eran fundamentales porque muchas veces nosotros venimos con una idea de indicadores, pero la realidad es otra. Productividad a nivel de autosuficiencia alimentaria, etc. y capacidad de respuesta, como lo ven aquí. Ustedes lo pueden graficar en barras o como quieran, o inclusive en amebas, también se puede hacer colocando los diferentes indicadores, pero ustedes ven que hay de 10 agricultores, pues hay muchos que están en un estado de vulnerabilidad y de capacidad de respuesta, pues habían algunos con niveles mucho más altos. Si ven aquí el índice de riesgo, la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta, aquí ven los índices, entre más se acerque al 2, pues tienen un mayor índice de riesgo, mayor vulnerabilidad. Los que estén más cercanos al 1, pues tienen un valor de mayor resiliencia, como lo ven aquí. Un valor de resiliencia, un índice de riesgo de 1.42, me dice que el índice de riesgo es bajo o el nivel de resiliencia es alto comparado con estos otros agricultores. Entonces, si nosotros realmente queremos diseñar sistemas agroecológicos que sean resilientes, uno, que el concepto de resiliencia no es solamente resiliencia ecológica, es también resiliencia social y por eso es tan importante que estén socialmente autoorganizados, de acuerdo a las necesidades y a sus aspiraciones, que puedan reflexionar después de un evento climático si es necesario rediseñar su finca o proponer ciertas prácticas para evitar el problema sea más grave, alto nivel de cooperación e intercambio, honran un regado y constituyen un capital humano. Como decía Miguel, también hay tres caminos para la resiliencia, uno puede ser el reformista, es decir que podemos utilizar las falsas soluciones que muchos están hablando, ahorita el tema es la agricultura inteligente al clima, donde básicamente son variedades transgénicas y aplican algunas prácticas agroecológicas, digamos, como lo está planteando la FAO, nosotros creemos que ese es el camino que mantiene el status quo, sin cuestionar el modelo de agricultura que está causando las emisiones. El de transición es un cambio incremental, que para mí es una oportunidad que tiene la agricultura industrial de pensar en hacer una transición hacia un manejo agroecológico por la vulnerabilidad que está sintiendo. y el otro es de transformación, que es un cambio mucho más radical y militante como el que están haciendo los movimientos campesinos y muchos de los investigadores que estamos trabajando en agroecología. La estrategia de adaptación es básicamente ajustarnos, transformar o simplemente aprovechar las ventanas que deja el modelo para entrar con estas falsas soluciones. Y quiero terminar mi charla con lo que hemos estado trabajando últimamente en agroecología y otra ciencia compañera que se llama la restauración ecológica, porque creemos que muchos de los pequeños agricultores están en zonas marginales o están sufriendo por impases de cambio climático grandes problemas. y la pregunta que teníamos para contestar esta inquietud es ¿tiene sentido restaurar ecosistemas en paisajes afectados, por ejemplo, con la erosión sin transformar al mismo tiempo las prácticas productivas hacia un modelo agroecológico? Que es básicamente lo que les mostré de cómo restaurar primero el sistema y luego trabajar a nivel de finca con la agroecología. Ahora, lo otro es en agroecología ¿quiénes trabajamos? Porque a pesar de que estamos dentro de un centro educativo lo que yo quiero llamar la atención es que nosotros también hacemos un honrado al trabajo que hacen los campesinos, a la investigación, a la innovación que viene de parte de los campesinos, porque tenemos que incluir a aquellos que hacen agricultura todos los días, tenemos que contestar las preguntas que tienen los campesinos todos los días y los problemas que tienen, porque pienso y trabajo en una universidad pero siento que a veces las universidades estamos en una burbuja produciendo artículos sin saber qué es lo que está pasando afuera. Entonces, más que todo como para reflexionar sobre esto porque todas las personas crean conocimiento, quizás nosotros podemos responder unas preguntas, las otras personas tienen un conocimiento que logra responder otras, nosotros hemos aprendido muchísimo de los pequeños agricultores, pero yo creo que la forma de responder las mejores preguntas es cuando lo hacemos conjuntamente. Y el trabajo que estamos haciendo con la restauración ecológica nos ha dado mucha esperanza, porque creemos que tanto la agroecología como la restauración son prácticas de la fe, porque se trabaja en medio de la incertidumbre pero siempre hay optimismo, especialmente cuando ustedes trabajan con agricultores pobres, ellos no tienen opción, se hace o se hace agroecología, porque no hay opción. El norte tendrá opciones y decidirá qué hacer, pero hablando como persona del sur que soy y que represento a la sociedad científica latinoamericana se los puedo decir que los pequeños agricultores tienen la opción de la agroecología. Y también son prácticas del amor, porque ellos luchan desde sus corazones por transformar los sistemas. Hoy en día los movimientos sociales han tomado la agroecología como bandera del desarrollo, pero también están convencidos de que este es el camino. Muchas gracias. Gracias por ver el video.